Unos vencieron, otros lo perdieron todo. Unos eran gigantes, otros los vencieron. Muchos vieron milagros, otros destrucción. Unos no eran nadie, pero se convirtieron en elegidos. Cada uno de ellos fueron parte de grandes historias en un solo libro. ¿Dónde está en la Biblia? Libro de Esther ¿Quién es? Fue el primo de la reina Esther, quien la adoptó cuando era niña. Evitó que asesinaran al rey Azuero. Él se negó a inclinarse ante Amán, lo que provocó que éste se enfureciera y conspirara para destruir a Mardoqueo y su pueblo. Mardoqueo le pidió ayuda a la reina Esther para salvar al pueblo judío. Fortalezas Era un hombre temeroso de Dios. Era leal a su pueblo y al rey. Valiente Debilidades En la historia de Mardoqueo no encontramos una debilidad, porque la Biblia solo menciona cómo fue usado por Dios para salvar a su pueblo junto a la reina Esther. Enemigo Amán Aliado, la reina Esther ¿Qué aprendemos de él? Que debemos ser leales con Dios. Él lo demostró al no inclinarse ante Amán. Él confió en que Dios usaría su vida, la de Esther y todas las circunstancias a su alrededor para defender a su pueblo. Resultado Vencedor Póngalo todo a prueba, pero quédese nada más con lo bueno y rechacen todo lo malo, lo que es bueno. ¿Qué es lo bueno que te enseñó el personaje de hoy? Reflexiona sobre todo y ponlo en práctica. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Suscríbete para más videos de Super Libro. Ahora puedes descargar la aplicación de la Biblia de Super Libro, totalmente gratis. Disfruta de episodios completos, juegos, respuestas a tus preguntas curiosas y lee la Biblia de una forma divertida. También, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro canal en YouTube para ver nuestros supersegmentos exclusivos. Descarga la app de Super Libro en Google Play, App Store y Amazon. Todo esto y más en SuperLibro.tv